Estás escuchando Ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Y continuamos aquí en Turismo Usaquén, en Ecoradio, otra forma de hacer radio. Nos encontramos en el Festival de la Cerveza, patrocinado por la Secretaría de Desarrollo Económico, hecho en Bogotá. Encontramos esta bella marca que se llama Salvaguardian Esteban. Quiero que nos cuentes de dónde nace, cómo nace, los colores tan lindos. Quiero que nos cuentes toda esta historia sin omitir. Bueno, primero que todos ustedes, muchas gracias por esta nota. Salvaguardian nace desde el sueño de tres amigos. Somos tres amigos emprendedores, gastrónomos profesionales de la Universidad de La Sabana, donde siempre nuestro seño estaba fundamentado en la salvaguardia del producto tradicional, del patrimonio gastronómico y el patrimonio cultural de nuestro país, donde Colombia tiene un montón de productos en las plazas de mercado, talentos, artistas, que lo que hacemos nosotros es colaborar precisamente con plazas de mercado, estudios gráficos independientes para embellecer una marca que muestre todo el potencial que es Colombia y todo lo que somos como colombianos. Y como no, sin nomás, yo quedé impactada y les cuento con los colores. Colombia es magia y tu marca representa el color, la vida. Todo lo que somos los colombianos y se dan cuenta y se fijan en todas nuestras cervezas, por un lado, todas son ilustradas por artistas nacionales. Mírenme esta belleza, qué pena que te interrumpo, pero todas tienen un estampado, todas tienen un color, mira, y de hecho tú me habías contado algo del tema ancestral con los indígenas también. Claro, cada una de nuestras cervezas está hecha a partir de productos tradicionales colombianos que vienen directamente de diferentes comunidades, por ejemplo esta que tenemos hoy acá en el barril, es nuestra Borondo, ilustrada por Gustavo Ortega o Mr. Salchicha, que es un bacán, saludos. Es una cerveza con vainilla chocuana, en Colombia tenemos muchísimas especies endémicas de vainilla nacional que nos está aprovechando porque no conocemos, o en las comunidades no se conoce el verdadero potencial de estas vainillas y a través de nosotros, de nuestra marca, lo que buscamos también es que nosotros como colombianos estemos orgullosos de nuestro producto y conozcamos todo lo que las bondades del campo nos traen. Bueno, y cuéntame, y cuéntanos en toda esta variedad de las cervezas y lo lindo que ustedes unen las culturas colombianas, cómo han logrado crear un impacto acá en Bogotá, me pone muy contenta que hacen parte de la localidad número uno, donde su fabricación, su embalse, su... ¿cómo se llama esto de Esteban? Su fabricación total es aquí en Bogotá, en Usaquén. ¿Cómo ha sido toda esta experiencia desde allí? Ha sido muy bonito, como emprendedores igual, siempre nos enfrentamos a muchísimos retos, nos enfrentamos todos los días como a barreras que hay que ir pasando paso a paso, empezamos muy chiquiticos, empezamos haciendo cerveza en las casas también, siempre pues digamos que creímos obviamente en el país y montamos nuestra planta de producción en el norte de Bogotá, en la localidad de Usaquén, en la 160 abajito de la séptima, tenemos nuestra planta de producción y ahí fue cuando nosotros nos regamos y nos lanzamos pues al ruedo de lanzarnos al vacío y de emprender un poquito como más a lo grande. Bueno, pues este mensaje también quiero dejárselo a la alcaldía de Usaquén, a Ecorradio, para que nos invites a... Cuando quieran. A su fábrica. Claro que sí. Para que pues también se den cuenta que hay emprendedores que realmente están haciendo el cambio en la localidad número uno y en otros espacios como el de hoy. De acuerdo, nuestras puertas están abiertas siempre para todos ustedes, para Ecorradio, para la alcaldía de Usaquén también, conozcan el proyecto, somos tres emprendedores también jóvenes que desde el sueño de demostrar lo que es Colombia, el valor de país, lo que es crear una marca realmente que, incluso si ustedes se dan cuenta, cada una de las cervezas pues tiene nombres muy tradicionales, como de diferentes léxicos muy, muy coloquiales de acá, está Borondo, Chiripa, Malcriada, La Parchada, y lo que buscamos nosotros con Salva Guardial es enmarcar y abrazar pues nuestra cultura tradicional. Qué lindo, y todas tienen un eslogan, un emoji, qué lindo, qué lindo. También con estudios de diseño independientes como diantres para hacer nuestra ropa, nuestra mercancía, ahí también ven algunos stickers, nos gusta el arte, nos gusta muchísimo que la marca sea bella a través del talento nacional. ¿Cómo te encontramos y cómo los encontramos en redes sociales? En todas las redes sociales estamos como salvaguardian, cerveza de autor, salvaguardian.co en nuestra página web, y directamente el número para pedidos también, si quieren se lo puedo dar. ¿Un número, claro? 305-395-4298, ahí nos podemos comunicar, y si quieren algún parche, fiestas, eventos culturales, ahí estamos nosotros para apoyarlos, y a través de nosotros pueden también conseguir los productos. Bueno, pero antes de que esto se acabe, yo no me quiero ir sin mi muestra de cerveza. Claro que sí, ya te la sirvo. Adelante. Mira, esta que vas a probar, es nuestra malcriada, es la cerveza estelar de la casa, es una cerveza con flor de jamaica, flor de jamaica que viene de los Montes de María además, es un proyecto precioso, súper fresca. Está espectacular, les cuento que realmente, ay, trae como cereza. Es todas las notas de la flor de jamaica, básicamente lo que hacemos es una cerveza muy rubia, muy fresca, y la flor de jamaica es lo que le da el color, el sabor, las notas florales, aromáticas, esa es nuestra cerveza de la casa. Esteban, muchísimas gracias, y esperamos que esta estadía en el Festival de la Cerveza sea de gran impacto para tu madre. Sí, ha sido muy chévere, estamos muy agradecidos de estar acá, estamos todo el día hoy hasta las 8 y mañana también todo el día domingo, estamos felices y muy agradecidos también de que nos dejen participar, y a ustedes en Corradio también por hacernos la nota, y ahí estamos conectados para que todo lo que necesiten, estamos ahí. Ecorradio, Ecorradio, otra forma de hacer radio. Ecorradio.com amplía sus fronteras digitales, por eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Ecorradio, Ecorradio, en donde encontrarás los mejores programas, el mejor contenido, y podrás escuchar nuestra señal online www.ecorradio.com, la vitrina del talento latino.